Semanas atrás hablábamos de las consecuencias que podría llegar a tener el paro de las entidades agropecuarias del campo después de que el gobierno decidiera suspender las exportaciones de carne para tratar de bajar los costos en el mercado interno. Y quizás hoy en las carnicerías de Bahía Blanca se puede llegar a estar reflejando parte de lo que fue esa medida de fuerza. Vamos a exteriores, en el móvil está Matías Aguirre. ¿Se debe esto que nos vas a contar al paro del campo o tiene otra explicación? Marco, buenas tardes otra vez. No, 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 tiene que ver y está completamente relacionado con este paro del campo que según y ahora nos va a explicar mejor Federico Pahilealef, un carnicero aquí de nuestra ciudad, se ha extendido el paro. El paro teóricamente o en un principio era hasta hoy y aparentemente va a haber algunos días más de paro. Lo que ha reflejado en todas las carnicerías de la ciudad y en general también en el país es la falta de mercadería y en algunos casos como este, una falta tan grande de mercadería que directamente la carnicería hoy no abrió. Nosotros estamos aquí en el sector de Sixto Las Pure y Martín Rodríguez. Vamos a hablar con Federico, el dueño de la carnicería, para que nos explique un mejor la situación. Bueno, Federico, vemos atrás tuyo la persiana cerrada, ¿no les quedó otra? La verdad que no quedó otra. Desde el sábado que no recibimos carne, se pudo abrir el sábado con lo que había, digamos que quedó de mercadería del viernes y del jueves y hoy ya está. Ya a partir del sábado no se envió más carne y bueno, hoy ya no pude abrir. No se justifica por los pocos cortes que quedaron tener abierto el negocio. ¿Qué se quedó? Bueno, quedaron un poco de asado, algunos vacíos y embutidos, no más que eso. Pulpa, bife, digamos lo de consumo masivo, no hay nada. ¿Lo que más vendes es la semana por ahí? Claro, lo que se consume durante la semana, digamos todo lo que es para hacer milanesa, picada para hacer, bueno, hamburguesas o pastel de papa, esas cosas, digamos, que son más habituales de consumo de semana, no hay nada. Así que acá estamos, esperando a ver qué pasa, a ver cuántos días más estamos sin carne. ¿El paro se extendió? Es la información que tienen ustedes. Claro, el paro se extendió en un principio hasta hoy y bueno, o sea, salió en muchos lados que se iba a extender un par de días más. Así que ya en un principio, o sea, digamos, hasta la fecha de hoy, si era hoy el paro, calculábamos que el miércoles íbamos a tener carne. Ahora, como se extendió en un par de días más, no sabemos hasta qué día vamos a estar sin mercadería. Claro, porque una vez que se levanta el paro hay que esperar 24, 48 horas a que se empiece a mover todo de vuelta. Claro, exacto. O sea, no es que, digamos, se levanta el paro y al otro día aparece la carne mágicamente, ¿no? O sea, hay una cuestión de fletes, de ir a buscar los animales, la faena. Generalmente tarda 24 horas, por lo menos, hasta que se puede comercializar. Entonces, nada, o sea, retrasa un poco más todo ese tema. Recién comentabas, más o menos, la familia tiene la carnicería poco menos de 20 años. ¿En algún momento les tocó cerrar por no tener mercadería? No, la verdad que no. Ha pasado que alguno que otro paro, años anteriores, que hemos estado complicados y, bueno, hemos abierto con poco, pero habíamos abierto. Así de no tener nada, no, nunca nos pasó, nunca nos pasó. Y en sí, un poco lo hablábamos también fuera de cámara, ¿pudieron aguantar hasta el sábado porque las ventas están un poco bajas? Claro, o sea, parte por ser ventas, o sea, las ventas están bastante planchadas y la otra el fin de mes, la verdad que aguantamos por eso, porque venía, viene muy tranquilo todo. Y ahora, bueno, vos imaginate que para que lleguemos a este punto, o sea, la verdad que tiene que ser bastante complicado. Pero sí, venía ya tranquilo todo el sistema. Y teniendo en cuenta lo que recién decía, que el paro se extendió y que probablemente hasta jueves, viernes o sábado no haya carne, ¿es difícil bajar la presión una semana más en esta época? Y sí, porque uno ya tiene una cadena de pagos que ha tomado y nosotros tenemos empleados también, no es que solamente, viste, decir, bueno, cerramos porque no hay carne. O sea, llegar a esa decisión no es que fue tomada muy tranquilo, o sea, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y ya está. El tema es que una semana puede ser tolerable para nosotros, más no. O sea, ya la semana que viene, si pasara algo que espero que no, la semana que viene estaríamos muy complicados, muy complicados. ¿Hablaste con algún colega de Bahía que esté en tu misma situación, que no haya podido abrir o que ya casi no tenga carne? Que no haya podido abrir, no. Bueno, sí que estaban el fin de semana complicados, consiguieron algo de carne, pero bueno, yo calculo que capaz que hoy pudieron abrir, mañana van a estar complicados y yo calculo que ya entre mañana y el miércoles van a estar más en nuestra situación. Espero que no, porque obviamente, espero que sigan trabajando, pero la veo difícil, veo difícil. Gracias, Federico. No, por favor. Marco Federico Pailiallé fue un comerciante carnicero de nuestra ciudad que hoy junto a su familia decidió bajar la presión a la carnicería, por lo menos hasta que se levante el paro, porque la cantidad de carne y de cortes que le ha quedado es muy mínimo, como para abrir, recién hablábamos un poco fuera de micrófono, dice, abrir para que venga la gente y al 80, 90% decirle que no tengo eso que viene a buscar, realmente no sirve.